Mientras tanto, aquí estamos, haciendo directitos con todos vosotros, subiéndoos un vídeosete cada semana en mi canal de YouTube, también Shiny Animación, también ya sabéis que estamos en la plataforma verdecita, aparte de en esta morada, y nada más, que tengáis muy buen día hoy, buena tarde, que os lo paséis muy bien directitos y estos vídeos que hago en YouTube, que lo hago, más que nada, por hobby, para divertirme y porque es la... pequeña excusa, para poder jugar a mis consolas retro, que tengo, y nada más, no me enrollo, que a veces le doy a la lengua y no acabo nunca. Venga, vamos a darle al turbo... ¡Hostia! No me acordaba que podía subirlo tanto. No, yo así en 4 ya lo tengo bien. Mejor. comenzar. Y nada, vamos a darle un poquito de volumen a esto. ¡Y vamos allá! Esto, lo que sí que quiero hacer es... Propiedades. Y me voy a coger a mi queridísimo... A ver, yo soy bueno con Ryu... Bueno, bueno. Sé jugar con Ryu, con Ken y Chun-Li, pero con los demás no tengo ni idea. Pero bueno, vamos para allá. ¡Venga, vamos para allá! ¡Epa! Y bien palmando de Mega Drive para jugar, de verdad. El de tres botones, ¿eh? El de seis botones, que diga. ¡A toda por saco, hombre! Creo que se ve muy oscuro, ¿no? A ver... ¿Por acción de vídeo? ¡Muere, coño! La verdad que me gusta más el Ryu con la cinta roja, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, este aquí se lo pusieron la cinta blanca. No sé ni por qué. Pero bueno. Aceptar. No sé por qué tiene interferencias, tío. Del ruido. La consola. Me parece raro. Pero bueno. Vale, ahí lo dejamos. ¡India! ¡Venga, vamos para allá! ¡Epa! ¡Ah, sí! ¿Salió hace dos días? ¿El de Mega Drive? ¡Hostia, pues... Y está para... Está por internet, Akumayo. Para ponerlo en el Everdrive. Joder, qué pesado eres, Dalsin. ¡Ah, vale! Porfa, sí, gracias. ¡Hostia, mira! Le ha quedado una barrita. Sí, que me lo pondré en el Everdrive. Gracias, tío, Akumayo. Muchas gracias. No lo sabía. Aquí estaba. ¡Joder! ¡Ah, no me vas a pillar más! ¡Joder! Me va a quemar y me va a... ¡Joder! Con el Old Yuga Spire, ¿eh? Yo también sé hacerlo, ¿eh? ¡Ah, cabrón! Me ha aparecido delante. ¡Qué cabrón es! ¡Maldito Dalsin! Pásamelo, Akumayo, por privado. Porfa. Porque no sé si funcionan los... Yo no lo tengo bloqueado, pero no sé si funcionan los links... Ah, vale, pues sí funcionan. Perfecto. Perfecto, Mercy. Espérate, que lo voy a copiar y me lo pongo en el navegador. Un momento, ¿eh? Para luego. A ver... Que si no, luego se me olvida. Copiar. Eh, tío, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Se ve guapo o qué? Este... Este Real Bout. ¿Se ve guapo o qué? Ahora ya lo tengo guardado. Muchísimas gracias. Máquina. Venga, vamos para allá. Qué guapo. Luego lo pruebo. En directo no, porque tendré que quitar la tarjeta y todo y me da palos, pero ya lo probaré luego cuando plegue. Joder, qué pesado eres, Dalsim, tío, de verdad. Muere, hostias. Ahora toma por saco ya, Dalsim. Sí, tío, pues ahora me has entrado ganas. Luego lo miro. Luego cuando plegue de aquí a las nueve me lo miro. Pero, ¿y qué lo han hecho? ¿Algún estudio o algún fan o quién lo ha hecho? Porque yo no me había enterado de eso yo. Joder. Qué pesado eres, Dalsim. Yo, Wim. Hostia, contra el mismo Ryu. Ay, mierda. Sí, se ha colado un boot. Pues tengo puesto para que lo... Lo tengo puesto para que se los cargue, ¿eh? Pero no sé... Es igual. No sé si puedo bloquearlo. A ver. No sé si puedo bloquear a estos... A estos locos. A ver. A ver. A ver, a la intervención del chat. Tengo puesto el boot automático. Pero no... Ya está. No sé. Tengo puesto un programa para que se cargan los boots. Pero mira. Como ha escrito tanto, no sé si será por eso que lo ha cogido. Pero bueno. Ya está. A ver. Quería yo hacer aquí. Sí quería cerrar aquí. Vale. Seguimos. Venga, vamos. Mierda. No sé por qué me pasa. ¿Qué? Mira, ¿veis lo que me pasa, Kumayo? Tengo puesto la Mega Drive 2 a 60 Hz. Y a veces se me corta la imagen. Maldito SSC. No sé por qué me lo hace eso. Yo, Luz. ¿Ves? Mira, ahora se me ha cortado de nuevo. Pero no me pasa con todos los juegos, ¿eh? Es súper raro. No sé. ¿Ves? 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 Joder, qué pesado. ¡Muere, hostias! Venga, rompe coches. Vamos, corre, corre, rompe, 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 rompe. Ay, mierda, armado tiempo. Le he dado demasiado tarde a la patadita. Que el cable estaba petardeando. Joder, pues... Pero, ¿sabes qué pasa? Es como que... Es como que es solo cuando lo pongo a 60 Hz, ¿eh? Porque a 50 Hz no le pasa nada. No sé si debe ser por los Hz, que el cable no lo soporta bien porque no es bueno o algo de eso. Pero a 50 Hz nunca se corta. A 60 Hz a veces le pasa. No sé. Es raro. Bueno, sí, pero es la Mega Drive 2, ya sabes cómo se hace. Que es cortar una pista, ponerle unos cables y con el botón puedes cambiar a 50 a 60. Lo tengo de esa manera, ¿eh? ¡Blanca! Bah, mierda. Me ha engañado. ¡No, mierda! Me ha electrocutado. ¡Hala, me ha matado, tío! Sí, tiene un poco de interferencia. No sé si se... A lo mejor es el cable, ¿eh? Lo que tú dices. Sí, exacto. Y si no hay sonido en la consola, se oye como un petardeo que hace... No sé si será el cable, a lo mejor, ¿eh? Lo que tú dices. ¡Joder! ¡No! ¡Hala, tío! ¡Puto blanca! ¿Y dónde los compras tú, Akumayo? ¿Para comprarme uno que esté guay? Es que es más fácil tener un cable mejor, ¿no? Digo yo. Ya me ha electrocutado. Será puto. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Puto blanca! 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 que te los hace expresamente o tiene alguna página web o algo muérete ya hombre así me aquí hoy yo 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 y que se está volviendo loco a ver level normal continúe nos ponemos los máximos tiempo límite ninguno que yo soy bastante manco y exit y vamos a ver qué tal hostia cómo se ve esto yo recordaba que se veía peor el 2 hostia hay el 1 pues ahora qué ha pasado vamos a ver yo me cojo siempre normalmente me cojo oeste el kim o el gorras como no a para ya como se ve esto no uy sí que va lento espérate espérate que creo que se han cambiado ser tíos ahora como pues si me estaba cubriendo joder pues se ve guapo este a kumayo pero no llegó no a europa este juego o si yo es que recuerdo el 1 solo voy a cuidar o o muérete ya hombre ya se me ha cortado ver muere madre mía esto rato se me corta tío que rabia me da eso ves me pasa con los juegos bestias por eso es que lo que me sonaba por aquí no lo había visto joder vaya castaña ojo me ha vencido claro se me corta la pantalla y no veo nada hostia cambia cambia como se dice esto el día en la pantalla si eh tiene pinta vamos por saco mira lo ves se va cortando pero solo me pasa cuando los juegos necesitan 60 hercios todo el rato o algo así pues si lo pongo voy a ponerlo a 50 irá más lento pero no se me corta tanto ya verás es una locura je yo creo que a lo mejor hay algo mal soldado dentro de la consola pero bueno challenger habría que mirarlo vamos para allá Terry Bogart pasa que ahora va a tener la música lenta y los movimientos malditos 50 hercios que me atropella el motorista ah pues no mira en 50 hercios hace lo mismo haces noticias tú Akumayo en tu canal Epa que coputa ayayayay ah vale pero de todo en general o de la megadrive huelda 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 joder toma toma por saco ya ah vale vale vamos fly age pam 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 ay no he puesto options mierda le he dado a star directamente mira que guapo coño me han reventado nada más empezar joder y como destruyes eso ah saltando a lo mejor ah pero no puedo disparar hacia abajo y eso como lo haces tío entonces ah vale así joder si no me dejan ni pasar tío es que no me deja el pesado es que no me deja el tío se corta todo rato la imagen necesito vida uff menos mal toma toma joder joder a ver me han reventado le damos de nuevo venga porque que mal no jajaja pero encima como esquivo como matas al bicho ese es que no puedes matarlo y te está todo rato siguiendo el robot cuidado es que no para ya me ha matado es que es imposible no me dejan tío buah no tengo vida ahora sí cuidado cuidado y por qué no no me dejan lo dejan yo no puedo destruir no lo dejan no lo dejan ui no lo dejan y es morir los todos cuidado a la mierda como me da y estoy dando yo pero tengo más más armas qué desastre no tengo balas tío ahora cuidado el motorista fantasma es que encima se te gastan las balas eso ya es imposible ya sí que es difícil no el juego no justo salto se me corta la imagen hola se ha quedado cuqui esto el shock que grande veranito y lo bueno es que sólo se juega con dos botoncitos no tienes que hacer nada más cuidadín ven aquí ven y esto quién me lo ha disparado eso tú payaso qué grande este juego me encanta velo velo yo poder me van a matar al final una vida Sí, me dejan cogerla ¡Claro! ¡Ah! Me han matado Yo iba a coger la vida y me han matado ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Cool spot! ¡Tú ve! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Muérete, muérete, 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 muérete! Ahí está ¡Guau, guau! La vida que hemos perdido La hemos recuperado ¡Qué pesada! Las avispas esas son lo peor ¡Vamos! ¡Hostia, que me lo he comido! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Corre! ¡Engánchate ahí! ¡Perfecto! Ahí ¡Poing! Y ahí Y aquí Y aquí ¡Vaya juegazo! El cool spot ¡Me encanta! ¡Corre! Aquí ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! Ahí Aquí Aquí Ya estamos al principio Así que ahora Tenemos que volver Otra vez donde estábamos Así que vamos ¡Ay, mierda! Salta por aquí ¡Turu, turu, turu! ¡Cuidado! Bueno, desde aquí Agua así Agua así ¡Te gusta! ¡Una vida! ¡Mure! ¡La música es brutal! ¡Pam, pam, 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 pam ¡No! Fincaje No sé qué es Y ahora cómo subo Ah, vale, por aquí Por los globitos Y por aquí ¡Ah, no llego! ¡Mierda! Corre, sube Sube por aquí Sube por aquí ¡Ahí cómo subo! Y ahí no llego ¡Ah! No sé cómo llegar arriba Que me quedo sin tiempo ¡Madre mía! ¡No! Tío, vaya cantaña se ha dado ¿Y por dónde voy? Pues yo creo que tendría que subir por allí, ¿no? Por aquí ¡Venga, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Guau! ¿Y por aquí para dónde? Por aquí no hay nada ¿Cómo subo hasta ahí? ¡Uf! No sé cómo llegar hasta arriba Aquí en la silla de la playa, ¿sabes? Me está acabando el tiempo Y no sé qué tengo que hacer Pero... Se había llegado al final No lo entiendo ¡No! Pues nada Pues seguimos Estoy sin tiempo ya Salta ¡Papaparapapam! Espera, ¿y aquí cómo subo, tío? No me acuerdo cómo era Para subir más para arriba Tía, macho, ¿eh? Estoy verde, ¿eh? Hace tiempo que no juego a estos dos juegos Muy verde estoy ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Ahí! ¡Coño! Ahí está ¡Ah! Que no llego, tío Y aquí ya salvas a este Y ya te pasa la pantalla Joder, me ha cortado, ¿eh? Venga, que hemos salvado A la... A la bolita del 7-Up La música es brutal, esta ¡Vamos para arriba! ¡Qué fresquita, eh! Un 7-Up ahora Fresquito Con hielo ¡No! ¡Para arriba! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Tiempo, tiempo! Venga, por aquí Venga, por aquí Por aquí Por aquí Una vida ¡No! ¡No llego! ¡No! ¡No! ¡Qué mareo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Se me acabó el tiempo! ¡No me ha dado tiempo ni a coger una vida, tío! Bueno, pasa nada Y se carga el despertador ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Hemos conseguido una U A ver qué tenemos por aquí Level normal Sin tiempo Un round Y vamos allá ¡Venga! Vamos a reírnos un rato de Shini De como le meten una paliza Eh... Venga, cogeremos al... Ryo Takazaki ¡Horra, horra! Tío, ¿cómo se ve esto, no? ¡Ja! ¡Joder! Espérate que me acuerdo de los botones, ¿sabes? ¡Joder! Se me ha acorralado aquí el cabrón Encima que se me corta la imagen, ¿sabes? Y me están aquí apalizando ¡Ja, ja, ja! ¡Tin, tin, tin! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Venga, vamos! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja! Muérete ya, hombre! Uhhhh! ¡Estoy estriñido! parece que estoy estreñido vamos con la mota acá, por ahí pam 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 a ver si me deja jugar pero quieres estarte quieta ya mega drive nada eh, la calor me tiene aquí estresado que no te cargue te estoy insultando para que no te cargues pesado hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih a ver es igual si no se hace ninguno vamos a ver esto como se hacía guay de justo en el momento toma y sin la pantalla saber lo he hecho hostia el loco este guau chavales que es injugable estar así todo el rato es una mierda pero qué haces sí sí estoy sudando que no lo sabes y eso que tengo aquí un ventilador sabes pero igualmente si ya me han matado es que no puedo ser más malo y encima si me corta la pantalla pues peor aún yo que pares ya qué pesado es este pavo no me deja hacer nada maldito vega de hacendado jaja game over pues se fue a la puta a ver player que pesado Eh, eh Joder No se verás Me ha reventado otra vez Ya estás viendo que no es mi fuerte, eh Akumayo, el art of fighting Madre mía El king of fighters aún te lo puedo Pero este me cuesta Si me viera Ozoe me mata Joder Eh, eh, pero que haces Buah, patada en la boca Exacto Eso es La verdad que no La verdad que me gusta más el Roberto, eh Porque es un poco más rápido Que el río Sakasaki Akumayo Eh, GoFranchi Por pasaros por aquí un ratillo También muchísimas gracias Por vuestra paciencia Pues está todo el rato cortando la pantalla Me sabe mal Pero tengo el OSSC Está ardiendo O sea que yo creo que debe ser algo del OSSC Eh, ya miraré a ver si puedo Yo que sé Lo que voy a hacer Porque que el OSSC Este así Eh, intentaré poner Otro ¿Cómo se llama esto? Gracias GoFranchi Aunque Ha estado todo el rato cortándose la La imagen del juego Pero bueno Muchas gracias De todas maneras Que decía que A ver si puedo Poner otro Otro Aparatito Creo que tengo uno Que Pero claro Tengo que buscar Si tengo el cable Eh De tres colores El R RGB Y tengo un dos codificador De esto Rollo De que lo amplía Por 2X Y por 4X Y a lo mejor Con este No se corta la imagen Tendré que probarlo Pero bueno Pues nada Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí un ratillo Hasta aquí un ponerte Tendrás un josé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.